Gracias. 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 El sentimiento es algo que tú vas elaborando en relación a alguien, en relación a una cosa, en relación a personas, animales, etc., ¿no? Es decir, en la relación con las personas vamos, por supuesto, desarrollando determinados sentimientos que pueden ser positivos o negativos, ¿eh? Pero eso lleva, sí, un tiempo, lleva un proceso, ¿no? Hasta que uno llega a decir, siento por alguien tal cosa, lleva un tiempo, no es solamente una emoción, es ahora me surgió esto. No es una reacción, lleva más tiempo, llevo un proceso, ¿vale? Bien, sigamos con otras emociones que yo quiero poner. A ver, ¿ustedes quieren? Una, yo creo que ambas emociones serán de despedida. Están emocionados porque estábamos ante la despedida de un padre, de una tía, y luego una reacción de felicidad en el sentido de vivir un momento. Al menos esto es lo que yo he percibido y de dejarse ir respecto a lo que me ha presentado Lucer. ¿Te has sentido interpretado? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, eso también tiene que ver, porque también tiene que ver la relación que yo mantengo con una persona, que a lo mejor se sientan hoy y no se ven o no se conocen de ninguna cosa y empiezan a compartir. No es lo mismo que personas que ya llevan una relación, son amigas, son amigos, o trabajan juntos y se conocen más, ¿no? Entonces yo ya sé lo que piensa o lo que considera más importante o lo que valora más. Eso también tiene bastante que ver. De todas formas, yo he sentido una emoción, es decir, compartimos mucho espacio y confianza, pero el hecho de compartir estos relatos, los primeros relatos que nos hemos dado, bueno, no es por mi parte, bueno, sí en otras cuestiones, pero me ha... Yo me he sentido honorado por el pequeño detalle de oír este relato de confianza. ¿Por qué? Por algo que dijeron hoy. Porque esto es algo íntimo. Entonces, algo íntimo, mío, normalmente, no lo comparto, bueno, de manera habitual, con la gente con la que trabajo, o porque no tengo tiempo, porque a lo mejor sí me gustaría compartir muchas cosas, pero no puedo, porque no te da el tiempo, porque el tiempo es algo que, bueno, no sé, está más tarde y poco, de a poco, pero me refiero a que no te dejes espacio para poder compartir esas otras cosas, que quizá pudieran generar otro tipo de relación y otro tipo de comunicación entre las personas. Eso es lo, digamos, interesante también para respetar. Dar este espacio permitió que, o él dice, yo te entendí bien, ¿no? Y que te, me sentí honrado. ¿Cómo dices? Sí, sí, sí. Como que para ti fue, no sé, hasta... Darnos un momento, y esto que, hemos tenido otros momentos de... Claro. De proximidad muy íntima, en cierto modo, pero... Pero no para que te volcara o te transmitieras. Poderme yo pensar de este modo y oír y sentirme honrado oyendo este relato, porque, bueno, pues... Bien. Ah, no sé, te acercan. Este permiso, digamos, este poder de hacer esta conexión, también es importante para incorporar en el proceso, ¿eh? Porque se pueden dar muchas cosas ahí, ¿eh? Se pueden mover, se pueden mover, que a veces no sabemos cómo mover a la gente de esa posición y cómo sacarlo de esa... Que están así y no sabemos qué hacer, y hasta nosotros bloqueamos nosotros como operadores, resulta que también se podría mover algo desde ahí. Sin duda que uno puede mover muchas cosas desde las emociones. Sin duda. El tema es cómo hacerlo y cómo entrenarnos para hacer ese trabajo. Para lo cual dije primero, tengo que hacer el trabajo yo. Ese reconocimiento, ese conectarme, etc. Y también mío y en relación a otras personas. Más. ¿Qué más? ¿Qué otras emociones? ¿Qué otras cosas? Aquí, a ver. Aquí mi compañera, que yo he visto de conocerla, me ha explicado un relato y estaba relacionado en relación a un tema de añoranza, ¿no? De añoranza de la familia, pero relacionado con lo que tú habías explicado antes. Y, bueno, ha sido bastante emotiva también mientras me lo estaba explicando. Y, bueno, no sé, yo creo que aún me pongo a añorar ahora, me pongo y hasta lloro, ¿eh? Sí, lo que pasa es que comentábamos que este tema quizá es algo que nos acompaña siempre, sobre todo cuando, pues eso, te desplazas de un sitio a otro, desde jovencita, de más mayor, cuando sea, y haces este, ¿no?, ese salto de una ciudad, de un pueblo, de donde sea. Fíjate, de Buenos Aires aquí, fíjate qué salto, ¿no? Y todavía estoy con el impacto del salto. Y que, bueno, que aunque pasen los años, que eso no se olvida, es algo que te marca, ¿no? Y que te, bueno, te curte también en cierto modo, porque... Por supuesto, está todo el tema de la adaptación, ¿no? Tú te adaptas, entonces yo se lo comentaba a Ana hoy, ¿no? Y la gente te pregunta, ¿y ya te has adaptado? Y dices, bueno, que si uno vive toda la vida socializada, se termina la socialización cuando te mueves. Y la socialización es adaptación, y es adaptarte a los contextos nuevos que te va presentando la vida, o los que te vas buscando, ¿no? Entonces, quiere decir que no te terminas de adaptar, porque siempre hay cosas de tu vida anterior, de tu historia, que no encajan, ¿no? Pero, bueno, uno también tiene que conocer eso, decir, bueno, esto no encaja porque esto, tiene que ver con mi historia anterior, ¿no? Y entonces, no es que no te encaja porque la gente de aquí es otra, no, no tiene nada que ver con eso, al contrario, ¿no? Porque yo sería muy negativa si hiciera una lectura de ese tipo, todo lo contrario. Pero yo creo que ahí, sí, ese registro te queda toda la vida, y con eso te conectas permanentemente. Importante es hablarlo. Quería comentar, y realmente esto que has comentado tú, de que primero tenéis que hacer un crecimiento personal para poder hacer esto en mediación, yo tengo que decir que lo he experimentado en carne propia, me ha pasado. Yo antes de conocer lo que era la mediación, venía del mundo del derecho, y bueno, siempre era, pues, como muy bélico todo, ¿no? Que sí, contra y venga, cuando más, me sale mal reconocerlo, pero era así. Es que te forman para eso. Sí, sí. Y hasta como persona, a nivel individual era como muy salvaje, y mis emociones iban siempre como un carro desbocado, de siempre. Vamos a, después te voy a leer algo, pero es que sea para... Bueno, y seguro que me gustará. Y bueno, desde que conocí el mundo de la mediación, yo empecé también a cambiar como persona, o sea que realmente es algo que ha influido muy, muy fuerte en mí. Seguro. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yo también he aprendido mucho con el relato de ella, ¿no? Porque a mí me pareció que estaba muy ligado con dos aspectos, uno con el reconocimiento, el reconocimiento que él no tiene y que ella consideraba, y otro con la pérdida, ¿no? Los dos aspectos como que... Y era también bastante común, ¿no? El sustentimiento y el mío y las emociones que nos despertaban. Y por otro lado, me hizo pensar en la ley del espejo, ¿sabes? Sí. Como esto, ¿no? Que tenemos hoy... Es que nos miramos a veces mucho al espejo, pero para otras cosas. Efectivamente, ¿no? Y como, bueno, pues eso, ¿no? Que cuando miramos para adentro, ¿no? Y sabemos qué es lo que nos conecta y con qué y por qué. Miramos al espejo a ver con el maquillaje, ¿no? Y no sé qué. Bueno, también, ¿no? Pero hay que mirarse un poco... Sí. Y con esta ley del espejo, que ahora está también cuando hay diferentes conferencias de las neuronas espejo, ¿no? Que seguro que tú también nos puedes explicar un poquito cómo estas neuronas, ¿no? Y cómo matura la energía y cómo ahora los ratos más concesiones. No sé si se podría comentar cómo eran neuronas, pero... No, pero bueno, hay toda una línea, ¿no? Pedagógica y psicofisio... Y biológica también. ...cultural, tal, no sé qué, que en un globo todo. Y que creo que es importante, ¿no? También para nuestra formación como mediadora. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en realidad, pertenecemos todos y todas a la cultura occidental que nos ha... parcializados los conceptos y nos ha metido todo en cajones, ¿no? Este cajón es de esto, este aquí. No vas a mezclar esto con esto porque no se puede. Aquello se puede hacer, lo otro no. Lo vayas a filtrar porque ahí te va a ir mal. Entonces, claro, tenemos todo como muy compartimentado y en realidad somos uno. Y después cuando tenemos que unir, nos cuesta horrores. Las nuevas generaciones afortunadamente están creciendo de otra forma y están, bueno, de alguna manera conectándose con otras cosas y supongo que van a poder hacer mejor esa relación. Espero, ¿no? Pero realmente a nosotros nos cuesta muchísimo integrar, ¿no? Esto tiene mucho que ver, en definitiva, cuando... Bueno, hay un... Si se mete en internet, porque yo tampoco tengo mucho tiempo, pero hay unos vídeos muy ilustrativos, ¿no? Y hay uno sobre el universo y de lo que representamos en el universo y nos damos cuenta que no somos nada del universo, ¿no? O sea, hay una ida de, digamos, lo que sería de la Tierra hacia las galaxias más lejanas. Y luego una vuelta que está espectacular, ¿no? Es para vivenciar estas cosas, ¿no? Para darte cuenta que no eres nada en relación a todo, pero eres parte del todo y tienes bastante que ver. Bueno, es complicado. Otro taller, chicos. A ver, chicos y chicas, más cosas. Más cosas que surgieron, a ver. ¿Nadie más? Bueno, lo dejamos ahí, no hay problema. Seguimos. Yo quiero ahora poner tres minutos esto. Hay mucha gente que ha visto este vídeo. Poca, nadie. ¿Qué vídeo? El vídeo de Eduard Cunset sobre las emociones. Durante un poquito, lo vamos a poner. Porque me parece interesante a ver qué dice. Lo paralicé. Oye. Sí, después no responde. En realidad dice que no responde. ¿Está pensando o se quedó ahí? ¿Se quedó acá? No sé lo que dice del script. Vale. ¿Se puede? No importa. No, no, no. Vamos a estar a la tecnología profesional. Ah, no importa. Después lo pueden buscar. ¿Dónde es esto? Porque lo querían. Vale. Bien. Entonces, vamos a seguir mientras. Si la tecnología se compone bien y si no, pues no importa. Lo pueden ver ustedes. Me llevo yo a la silla. Lo pueden ver en algún momento que tienen tiempo. Yo les digo dónde lo buscan y está bien. Porque resumen cuatro minutos el tema de lo que estuvimos hablando ahora y por qué es importante el tema de las emociones. Entonces, yo en la bibliografía creo que les puse este libro. Me parece que sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre lo traigo conmigo en general. Es un libro de compañía. Pero lo traigo porque tiene que ver con varios temas. Y con el tema de hoy, básicamente. Como verán, es súper finito. Lo que pasa es que Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, que ha trabajado muchísimo en la teoría de la comunicación humana y demás, vinculando todo lo que él ha visto como biólogo, digamos, de mirar con los animalitos, lo ha pasado a nosotros, a los seres humanos, y le ha dado bastante buen resultado. Bueno, y el tema de este libro se llama Emociones y lenguaje en educación y política. Y él trabaja el tema de las emociones más que nada vinculado a, bueno, a todo esto que decíamos, ¿no? Cómo las emociones rigen la vida de los seres humanos, tienen mucho que ver con sus decisiones, con lo que hagan o lo que no hagan, y que cómo se ha tratado de invalidar esto. Y de decir que las emociones te llevan por mal camino, que no hay que conectarte con ellas, porque en realidad, digamos, te pueden llevar a decisiones equivocadas y demás. Ahora, también él hace una relación que me parece importante, y por eso traje el libro a colación y lo puse en la bibliografía, con el lenguaje y con la comunicación. Entonces, leer Maturana no es fácil, porque tiene, bueno, cuando ya la he leído varias obras y la he vuelto y no sé qué, porque yo el primer libro de Maturana que leí creo que empecé 17 veces, porque la verdad que no, y después ya... Pero este es muy sencillo, y yo creo que explica muy bien cómo el origen de lo humano es el lenguaje y que las emociones tienen mucho que ver con eso. De ahí que conectamos emociones, lenguaje, comunicación, mediación. Porque la mediación, el elemento más importante con el que contamos las personas mediadoras y las partes es la comunicación, es la palabra, es el lenguaje. Y Maturana dice algo, que bueno, creo que lo dice en todos los libros, dice, somos en el lenguaje. ¿Qué querrá decir con eso? Somos en el lenguaje, ni más ni menos. Él dice, te defines por el lenguaje. Te defines cómo eres, qué piensas, por el lenguaje que utilizas, por la comunicación que estableces con las personas, etc. Entonces, en realidad, él relaciona directamente el lenguaje con las emociones y dice que, básicamente, el lenguaje tiene que ver con todas esas acciones, como decíamos, emoción, reacción, emoción, conducta. Entonces, tiene que ver con la relación con la otra persona, con las otras personas. Y esto es importante a la hora de trabajar con las partes de mediación. Por otro lado, ¿cuál de las emociones trae él más a colación? Porque podría haber trabajado con cualquiera. Y él dice, precisamente, que una de las emociones que, a pesar de que parece cursi, cursi hablar de eso, más tendríamos que tener en cuenta en la relación con las personas, es el amor. Porque del amor se habla poco, el amor se banaliza, se ve como algo cursi, decía yo, como algo que no tiene importancia, se habla poco del amor, se habla poco. Y él dice, es la emoción que constituye, leo palabras textuales, el dominio de acciones en que nuestras interacciones hacen nuestra propia convivencia. Es decir, el amor se traduce, por más que no lo vemos así, no tenemos conciencia porque tampoco estamos pensando todo el tiempo en eso, en nuestras relaciones, sean sociales, sean familiares o del tipo que es, o laborales. Entonces, rescato lo que dice él, para que después ustedes lo puedan ver con tranquilidad, pero él dice, el amor es el fundamento de lo social. O sea que la relación social, la relación en la sociedad, la relación entre las personas, se basa en eso. No se distraigan con el Google, porque voy a parar el ordenador. Yo repito aquí, estamos intentando encontrar la banda de esa función. Ah, sí. Ahí. Educando las emociones. Claro, sí. Que es que... Educando las emociones. Estaba... Bueno. 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 Bien, entonces, dos cosas. A ver, yo daría dos preguntas ahora. En los trabajos, no sé si ustedes todos y todas trabajan en mediación, ¿no? Pero aunque sea en su propia relación profesional, que pueda no ser específicamente la mediación. ¿Qué pasa cuando surgen las emociones? Por ejemplo, una compañera decía, bueno, sí, pero viene la gente y te cuenta, y te cuenta, y te cuenta. ¿Qué hacen con eso? Es la pregunta. Viene la gente y te dicen, unos están con rabia, los otros están tristes, la otra viene y hablando pestes de no sé qué, de lo que le hizo, de lo que no le hizo. ¿Qué hacen con eso? Se sentó la señora, se sentió el señor, o los dos, y comentaron todo eso. Sacaron las emociones. ¿Qué hacen con eso? Escuchar. Aparte de escuchar. ¿Cómo? Reconocerlas. Sí, plantear que es líquido que puedan sentirse de esa manera en una situación tal como que están planteando. Escuchar. Generalizando, porque siempre tenemos que buscar el equilibrio y no decir el lícito, que te sientas con rabia contra él, sino que ahí tenemos que... Se tiene que sentir esto, ¿eh? Sí, sí. Es fundamental sentirlo cuando... Por supuesto. Sentirlo tú, lo que estás diciendo. Pero respetando siempre lo que tenemos que tener en cuenta en la mediación. Es decir, no podemos... Como es que se ha dicho, en cualquier ámbito de nuestra profesión. Sí. Has planteado esto, ¿no? Cuando estamos trabajando. Siempre lo voy a conectar con la mediación cuando estamos, ¿no? Pero ahora tú me lo has notado. Yo no pensaba en la mediación, pensaba en otras cosas. No, yo tengo que pensar. Cuando trabajo. Yo tengo que pensar en la conexión con la mediación porque es eso un poco la relación que vamos a hacer de lo que estamos trabajando de emociones. ¿Para qué me servirá para eso? Bueno, me servirá para entender mejor. Primero yo tengo que hacer ese trabajo para reconocerlo en las demás partes. Pero aparte, porque puedo quizá hacer una devolución de eso de otra manera para que se mueva algo en esa relación a través de la emoción que los saque de esa postura. Porque algunos vienen con la emoción ya que está cristalizada, está fija, ¿no? Está puesto el chip ahí y no se mueve. Con lo cual hay algo que hacer que movilice eso, ¿no? Que te lleve a otro terreno emocional o no, pero que les permita de alguna manera vincularse. Tiene que haber algún registro bueno en esa historia de estos dos, digo yo de estos dos porque estoy pensando en una pareja, podría ser otra cosa, que los vincule a eso bueno, no a lo malo solo. Algo bueno habrá pasado, se tienen que conectar a eso, ¿no? Yo decía, bueno, minero, historia, no sé qué, familia, algo bueno tiene que haber pasado. Porque claro, mi familia habrá pasado mil historias igual que en cualquiera. O sea que yo me podría reconectar también con lo malo. Sin embargo, es el valor que le das a eso. En el caso, valor familia, valor hijo, lo que quieras. Valor pareja, valor matrimonio, hay algo que hay que conectar ahí. Eso es lo que cuesta más, ¿eh? Eso que estás diciendo. O sea, ¿cómo le traslado eso? Primero escucho. Escuchar, escucha activa. No escucha oreja, ¿eh? Escucha esas orejas enormes que van creciendo porque la gente habla, habla. No, escucha activa. Escucha activa que... Ahora estoy tomando examen. Escucho con atención o con la suficiente atención como para poder hacer una devolución a la otra persona. Y con mis palabras, tratar de que entienda que yo le comprendí. O sea, eso es un poco el tema de la escucha activa. Bien. Más cosas. Cuando ustedes... Ahí. Bueno, yo lo estoy de mover en su momento porque... Un momento, por favor. Vale. Dime. Bueno, lo primero es una cosa que ha sido bastante grave. A partir de la empatía, me parece que yo hubiera sentado... Me parece que no está conectado. Yo tengo... A partir de... A partir de que no fuese... A partir de la empatía, que me parece un papel importantísimo de las emociones, yo creo que las emociones también hay que saber integrarlas en algún debate. Vamos y que vamos a hacer en mediación, porque digo por la práctica que todos tenemos, ¿no? Porque se nos puede ir todo por él. Porque la emoción, yo no estoy de acuerdo con que el amor sea una emoción. Creo que el amor tiene emociones, suscita emociones, pero el amor es más amplio. También pienso que los sentimientos se integran mejor en la inteligencia emocional. No estoy de acuerdo con que Maturana, al que le he oído varias veces, la definición que da de que los hombres somos animalitos cariñosos, por ejemplo. Eso a mí me conoce de punta. Pienso que las personas, amar es un verbo que se conjuga y que además es libre. A mí las emociones me toman, me toman, no me doy ni cuenta. Solamente cuando yo... Fíjate que acabas de decir dos cosas. Las emociones me toman, no me doy ni cuenta. Es importante eso, ¿eh? Exactamente. Las emociones no me toman, ¿no? Si son... Yo soy dueña de... Vienen de las vísceras, un momento, las emociones tienen mucho de las vísceras. Se cambian de plano psicofísico. O sea, en cambio, amar está en lo psico-racional, está en todo. Amar es un algo que yo decido y que integro emociones y sentimientos. Y pienso que en mediación pasa, y teníamos el otro día una mediación muy importante, y que precisamente empatizar es muy importante, pero también esa empatía sirve para la imparcialidad, porque a veces si no, es que hay cosas, y también para poder dirigir el proceso, porque es que si no, se convierte en una terapia, que entonces no vamos a ir de un sitio, ya no sabes dónde empieza y dónde acaba, y te invaden de tal manera que hace falta, no mucha habilidad, habilidades, ¿eh? Ni sabiduría, ni formación, sino objetivo común. Es decir, esto no toca ahora, no toca ahora. Esto es otro tema que yo le respeto. Además, yo no le puedo comprender del todo, porque tiene esa persona difícil que hay, yo lo digo, o sea, además, digo, yo intento comprender, respeto ese campo en el que no puedo entrar, porque no me lo permite el tema que nos ocupa hoy. Porque es que si no, el otro día, de verdad que en una sesión nos dimos cuenta, que como dice Manírez, nos colonizaban. Vale, bueno, hay que darse cuenta también de eso, ¿eh? De que te están colonizando. Entonces, creo que para mantener la imparcialidad y poder dirigir el proceso, integrando, sin ser, o sea, tenemos el cliente de pasar de un racionalismo, racionalización, a un sentimentalismo. Claro, bueno, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Por eso, todo. Por supuesto. Yo lo pondría a su sitio, o sea, la emoción es breve, intensa, pero es algo que no se puede, uno comprometer con ella, porque uno, cuando decís uno no se puede comprometer con ella, lo decís como mediadora, perdón, como mediadora a nivel personal. Como persona, como mediadora, porque no lo distigo cuando soy mediado, soy una persona que mediado. Vale. Entonces, tengo que registrarlas, tengo que poder manejarlas. Gestionarlas, bien. Me gusta muchísimo esa manera de gestionarlas, porque es de donde voy, para que sirve, no porque sea pragmática, sino porque es un trabajo que es de la mediación, muy delicado. Por supuesto, ya lo creo. Por eso estamos, digamos, insistiendo en que cuanto más elementos incorporemos de nuestro propio conocimiento personal, de nuestro propio desarrollo, bueno, también vamos a poder ampliar el campo de la mediación. Y, obviamente, yo cuando traigo un autor con el cual soy más alto, eso es una cosa muy personal. O sea, aquí podemos ser fan de uno, fan de otro, igual que me gustas ti. Digo, bueno, a mí me ha servido muchísimo la sistémica y me ha servido maturana. Pero yo repeto que cada uno, digamos, en lo que se refiere a autores y demás, amplia libertad. Entonces, a lo que venimos a parar ahora es al tema de las emociones y esta catarata que a veces viene la gente y nos empieza a contar y no sabemos cómo, hay otro tema, ¿no? Que es el decir que no, el poner un límite. Y no es que le vamos a decir que no es el ámbito. También podríamos decirle, mire, realmente, en determinado momento, sobre todo por algo que sacó ella, que suele salir en casi todas las reuniones de mediación, que la mediación no es terapia. Desde ya que la mediación no es terapia. Y que yo le di a una persona que entiendo cómo se siente y que le permita expresarse hasta un cierto límite, no quiere decir que es terapia. De la pieza es otro tipo de cosa, tiene otros objetivos que no tienen nada que ver con la mediación. Pero el abrir un pequeño espacio dentro de la mediación para que esa persona se pueda expresar y yo le pueda entender, eso es perfectamente válido. Por supuesto que si yo estoy viendo que la cosa se está yendo para otro lado, perfectamente, directores del proceso, mediadores y mediadoras, este ámbito no está para esto. Y tenemos que aprender a decir que no, porque nos cuesta mucho decir que no. ¿Qué nos pasa cuando decimos que no? A cualquier cosa, no estoy hablando de la mediación, ahora salimos de la mediación. Cuando decimos que no a alguien, ¿cómo se siente? ¿Eh? Te estás por leer las malas de la película. ¿Qué más? Le digo que no a un hijo porque quiere algo o quiere salir o que quiere venir determinado, le digo no. No, hemos cerrado una vía. Vamos, parece que cerremos un camino, una vía. Entonces, primero, pensamos que somos los malos de la película, que cerramos una vía que ya no se puede volver a abrir. Es decir, hay una connotación bastante negativa con el no. Nos cuesta decir que no, vuelvo al tema recurrente del amor, porque las personas, los seres humanos, queremos que nos quieran, en general. Queremos caer bien a nuestras, digamos, las personas de nuestro alrededor, de nuestra familia, lo que sea. Y queremos que nos quieran. Y parece que decir que no es como si no me quisieran o no me van a querer más, porque si yo le digo a un hijo, mira, tal cosa, o le pongo un límite a alguien en un determinado contexto de trabajo o lo que fuere, parece que yo estuviera haciendo mal. Sin embargo, estoy poniendo un límite, estoy diciendo, yo llego hasta aquí, este proceso está habilitado para esto y no para esto otro. Estoy poniendo un límite, estoy aclarándole a la gente para qué es este ámbito. O le estoy aclarando a mi hijo, mira, aquí, digamos, tú eres mi hijo, yo soy tu madre y te voy a decir qué puedes hacer y qué no, dándote todas las explicaciones que te correspondan por la edad que tienes. Punto. Pero el tema es no. El no es el temor a no caer bien, porque si yo digo que no, ¿qué van a pensar? O no soy la mala, o cierro una puerta, o ya no va a haber espacio para otra cosa. Espacio para qué? Para relacionarnos bien, para quedarnos, para lo que fuere. Entonces, el tema de decir que no, bueno, vino solo, yo lo tenía entre las cosas que quería decir, y es otro de los términos que se incorporan en los dos primeros años de vida. el tema de decir no. Es decir, cuando el niño empieza a pronunciarse y comienza a organizar su yo interno, cuando empieza a decir que no, de los dos primeros años, dos años y medio, incorpora esa noción, por supuesto, de la educación que va recibiendo en su casa, de esa socialización primaria, como se le llama. Entonces, fíjense en qué importante es, ¿no? Después, claro, que lo vamos consolidando durante la vida y con distintas experiencias. Pero sí que es un tema que cuesta bastante. Decir que no y poner límites. ¿Vale? Bueno, como vemos que no lo contamos, no vamos a vernos problema. Vamos a hacer el ejercicio. No te pregunto. No te preocupes, por favor, fíjate. Tenemos dos hojitas que les repartieron. ¿Sí? Una habla de la escala del contagio emocional. Entonces, Esto no lleva mucho tiempo. Unos tres minutos. Ese es un ejercicio personal. Cuando lo terminamos de hacer, yo les digo, hay que valorarlo por una escala, y yo les digo, más o menos, cómo estamos a nivel de escala de contagio emocional. Miquel, deja, ya, ya. ¿Qué? ¿Ya lo encontraste? Uy, ahora qué es lo que haces. ¿Para hacer esto? Bueno, nada. ¿Eh? No, son cuatro con no sé qué. ¿Qué pasó? No, 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 no. No es ese. No. No te preocupes. No, no es. La importancia de la competencia y no se llama el poder de las emociones. ¿Quién se muestra? ¿Quién se muestra? ¿Es que recargo mi móvil consigo regalos? ¿Con una Playstation? ¿Con una Playstation? ¿Qué pasada? ¿Y cuál es la mala noticia? Lo que me ha tocado a mí. ¿Y si quieres jugar conmigo? Sí. ¿Y si quieres jugar conmigo? Eso es una propaganda de Rans. A ver. ¿Y sobre el carácter de la gente? No. ¿Y sobre los principios morales? ¿Listo? No, no es. ...de los ciudadanos. Pero la neurociencia moderna está descubriendo que nada de esto es posible. No solo que nada de esto es posible, sino que es un verdadero disparate pretenderlo sin estudiar la competencia emocional. Lo que son nuestras emociones básicas y universales con las emociones básicas y universales con las que venimos al mundo. O sea, que es muy importante el tema de lo que nos importaba. En realidad, en el otro, que si lo encuentro después ya le diré para que lo puedan ver, porque lo pueden ver tranquilamente en sus casas. En el otro él hace una descripción en tres o cuatro minutos muy bien de lo que son las emociones, pero yo creo que es la verdad. Y ahora, con el ejercicio y con lo que hemos recogido, hemos dicho lo más importante, ¿no? Y sobre todo, establecer esta relación de la importancia de traerlo al proceso de mediación. Este ejercicio, como decía, tiene una escala. Es decir, acá arriba, del uno al cuatro, tenemos el cuatro, me pasa siempre, tres, me pasa con frecuencia, dos, raramente me pasa, uno, nunca me pasa. Ahí tenemos 18 afirmaciones. Entonces, la leemos y entonces yo pongo, no me importa estar con gente enfadada. Y pondré, bueno, nunca me pasa o me pasa siempre. De acuerdo a eso, voy a tener un punto. Si pongo nunca me pasa, esa uno va a valer uno. Si pongo me pasa siempre, esa uno va a valer cuatro. ¿Se entiende? Entonces, vamos contestando y vamos puntuando al lado de cada una de acuerdo a lo que pusimos. Luego lo vamos a sumar y vamos a ver una escala aproximada de nuestro contagio emocional. Es decir, de qué manera nosotros y nosotras, al estar en un ámbito donde hay una cierta emoción que está circulando, yo me contagio de eso. Yo me la apropio, la hago mía y la incorporo. Lo hacemos, son, tome, talleres de desarrollo personal para mediadores, mediadoras. Este tema de trabajar un poco el yo interno, cómo estoy internamente con este tema. No solo de las emociones, ¿no? De otros aspectos que tienen que ver con mi interior y que me pueden servir luego a la hora de trabajar. Entonces, es interesante conocer este aspecto como tantos otros, pero traje este porque se vinculaba bastante con lo emocional. Entonces, de 40 a 45 puntos, digamos que el contagio, que ahora vamos a ver, está dentro de lo normal, de lo que le puede pasar a cualquier persona. Las personas que tienen más de 45 puntos son más susceptibles a contagiarse emocionalmente. Y ahora vamos al concepto. Y que como el nombre lo dice, más o menos ya me estoy imaginando lo que es contagio emocional, pero lo vamos a definir bien. Y ya más de 50 es muy susceptible a contagiarse emocionalmente. Entonces, vamos a ver un poquito el concepto que ya lo vimos, pero para precisarlo bien. Entonces, es decir, que en principio, por lo que hablamos, esto es simplemente concretar visualmente lo que hemos estado hablando. Las emociones tienen tres componentes básicos. Uno cognitivo, uno fisiológico y uno conductual, que es esa conducta a la que me mueve la emoción. Entonces, el elemento cognitivo, valoro la situación. El tigre, ¿qué hago? Valoro, me voy, me muevo, corro, me quedo como si no existiera, valoración. Revaluación, en función de eso decido qué hacer. Reacciono, me voy corriendo, no, pido ayuda, grito, me callo. Y el tema fisiológico, ya dijimos, se relaciona con la reacción corporal y lo conductual es lo que voy a hacer. O sea, tres aspectos básicos de las emociones. Técnicas que me pueden servir. Es decir, que yo hable en el proceso y hable de la ira o hable de la rabia o de la felicidad o de la tristeza, vivo en el proceso de mediación o en cualquier otro ámbito, no quiere decir que entiendo y siento el problema que te está pasando. Que yo lo mencione no quiere decir que lo entienda y menos que lo sienta. Eso es tenerlo clarito. Entonces, sí que uno podría elaborarse, porque digamos estamos hablando más que nada de cosas prácticas que se podrían hacer en relación a esto, con relación a las emociones, así como pautamos de cierta forma las entrevistas que voy a tener, qué objetivo tiene esta primera sesión, qué objetivo tendría la siguiente, etc. Y es importante no solo para nosotros, sino para las partes que sepan qué vienen a hacer o qué se va a trabajar. Es interesante tener un listado de preguntas. Aquí hay algunas a modo de ejemplo. Se podría hacer un listado muchísimo mayor y cada uno se podría hacer el listado que quiere de acuerdo al tipo de trabajo o su modalidad o su estilo. Entonces, preguntas para clarificar emociones. Dijimos clarificar importante, saber de qué estamos hablando. Entonces, una pregunta. ¿Estás sintiendo algo? ¿Puedes describirlo? ¿Sabes por qué te sientes así? O sea, todo esto es para clarificar la emoción. Cuando hay confusión, cuando la cosa no está clara, cuando hay una mezcla entre sentimiento tal o cual y la persona está muy confundida, es interesante ayudarle a poder clarificar esa emoción. ¿Qué estás sintiendo en relación a ese problema? O el problema que tenemos trabajando, no importa cuál sea. ¿Cómo te ayudó o herió este suceso o esta situación? ¿Crees que alguien tiene la responsabilidad? Yo no hablaría de culpa, ¿no? Está mal esa palabra, la tengo también. ¿Crees que alguien tiene la responsabilidad de esto? ¿Alguien? ¿Otra persona? ¿Quién? ¿Tú? ¿Otra persona? ¿Una circunstancia? ¿Sí? ¿Esto motivó a tal cosa? Porque a veces no es una persona la responsable de que pase algo, sino una situación en la cual intervinieron varias personas, o toda la familia, a veces. ¿Te sientes capaz de manejar la situación? Eso me indica que si esa persona tiene un recurso para poder enfrentar esa situación, si necesita una ayuda o se siente capaz, puede tomar una decisión sobre eso. ¿Crees que las cosas pueden ir mejor o peor? ¿Por qué? Digo, este cuestionario se puede ampliar, pero el objetivo del cuestionario que yo me pueda hacer es para clarificar cómo te sientes en relación a este problema. Bien. Son las 6 menos 10. Teóricamente a las 6 tendríamos que terminar. Nos vamos a extender. ¿Eh? ¿Qué dices tú? Que no te entiendo. Que sigamos. Pero a lo mejor no están de acuerdo. Los demás tienen otra emoción. Me van a hacer algo. A ver. Este dibujito. Con la persona que tienen al lado. Quiero que lo usen. Lo vamos a usar en el segundo bloque también. No lo tiren. Este dibujito representa una situación. Hay dos participantes. Dos personas. Quiero que lo miren. Conversen con la persona que tienen al lado. Dos, tres minutitos. ¿Qué les parece que están sintiendo? No otra cosa. ¿Qué sienten? Y si quieren ponerle palabras a lo que sienten, también. ¿Vale? Ejercicio. Dos minutos. Hablar con mi compañero o la compañera. O yo me lo imagino. Voy a hacer solo también. No hay emoción en él ni en ella. Un poco el tema del enfado en ella. La rabia. Es una emoción. Y de parte de él podía ser o temor o indiferencia. Paso por paso de todo. ¿Algo más que no tenga que ver con esto? ¿Alguna cosa diferente? Él está invadido. ¿Eh? Él está invadido. Invadido. Eso es una... Es un prejuicio. ¿Qué es? Van a salir así, ¿eh? Los prejuicios salen en automático. Es esto, es lo otro, es, 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 es. Yo dije, ¿qué emociones se están sintiendo? Está aterrorista. Porque se está acostumbrada así. O sea, que tiene temor, ¿vale? La emoción de él es temor. ¿Y de ella? ¿De ella? Adormado. Enojo. Enojo. Rabia. O sea, que se identifica con lo que dijeron antes. Rencor, ¿entiendes? Ella rencor. Más cosas. Facilidad por parte de él. Facilidad no es una emoción. O sea, la cosa es empezar a ver a cuántas cosas, a cuántas palabras le ponemos el nombre de emoción. Y cuántas emociones no podemos nombrar. Que nos cuesta al ver la gente, cómo habla, cómo se relacionan, están discutiendo, están y cuántas cosas no podemos identificar. Y cuántas otras estamos pensando que en realidad no sabemos si somos o no somos. Este es derrotado. Este pasa de todo. Esta mira la no sé qué. Mira qué grandota. Esta lo domina. Así, ¿eh? Pero así. Mil cosas. Eso es el prejuicio. Los estereotipos que andan ahí dando vuelta, flotando por la red social. ¿Tenemos el presidente de San Pablo o de San Pablo? ¿Por la chuleta? La chuleta. Bueno. Desamparo. Puede ser que esté desamparo. Hay más cosas. Se está agarrando las cifras. Él se está agarrando las cifras. Para no caerse. Para no caerse. Bueno, puede ser. Es el viento. Se hace mucho viento. Es muy importante. ¿Por? Se hace mucho viento. ¿Relacionada con qué? Con que no sabe qué decir. Leisle. O que si no sabe si agarrarse para no hacer otra cosa. Bien. ¿Más emociones así diferentes de estas? Nosotros decíamos resignación, pero no es emoción. Resignación no es emoción. No. Tristeza quizás sí. Sí. Pero resignación ya es otra cosa. ¿Qué más? Más cosas que salieron. Yo lo de la señal que ya está agarrando es como paciencia. Paciencia hace una residencia. Sí. Paciencia tampoco es una emoción. Fíjese. Yo me estoy llevando con este micrófono. ¿Cómo se está cerrando la energía, no? Que decimos... Sí. Después vamos a hacer, en la segunda parte, hacemos otro análisis de esta misma situación, pero con otra perspectiva. ¿Más cosas? Podría ser culpa. ¿De quién? Él está sintiendo culpa. Vergüenza. Siente vergüenza. Vergüenza. Vale. Bien. Vamos a cerrar esto por ahora, con todo lo emocionante que está, y voy a leer una cosa, especialmente dedicada a alguien. Se llama... Es un cuento que se llama La alegoría del terror. Escuchamos. Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono me dice, salí a la calle que hay un regalo para vos. Es argentino esto, porque salí a la calle que es para vos. Entusiasmado, salgo a la vereda y me encuentro con el regalo. Es un precioso carruaje estacionado justo, justo frente a la puerta de mi casa. Es de madera de nogal lustrada, tiene rajes de bronce y lámparas de cerámica blanca. Todo muy fino, muy elegante, muy chic. Ahora la portazuela de la cabina, abro la portazuela de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular forrado en pan a bordeaux y unos bicillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta que todo está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces miro por la ventana y veo el paisaje. De un lado el frente de mi casa, del otro el frente de la casa de mi vecino. Y digo, ¡qué bárbaro este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación. Al rato empiezo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo uno puede ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De eso me ando quejando en voz alta. Cuando pasa mi vecino y me dice, como adivinándome, ¿no te das cuenta que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de, ¿qué le falta? Mientras miro las alfombas, los tapizados, le faltan los caballos. Me dice antes de que llegue a preguntarle. Por eso veo siempre lo mismo, pienso. Por eso me parece aburrido. Cierto, digo yo. Entonces voy hasta el corralón, el de la estación, y le ato dos caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde adentro les grito, ¡Ea! El paisaje se vuelve maravilloso. Extraordinario. Cambia permanentemente y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una rajadura en uno de los laterales. Son los caballos que me conducen por caminos terribles. Agarran todos los pozos, se suben a las meredas, me llevan por barrios peligrosos. Me doy cuenta que yo no tengo ningún control de nada. Ya no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran a donde ellos quieren. Al principio ese derrotero era muy lindo. Pero al final siento que es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta que esto tampoco sirve. En ese momento veo a mi vecino que pasa por ahí cerca en su auto. Lo insulto. ¿Qué me hizo? ¿Qué me regaló? Y me grita, te falta el cochero. Ah, digo yo, con gran dificultad y con su ayuda, sofreno a los caballos y decido contratar al cochero. A los pocos días asume sus funciones. Es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero a dónde ir. Él conduce. Él controla la situación. Él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo disfruto del viaje. Hemos nacido, salido de nuestra casa y nos hemos encontrado con un regalo, nuestro cuerpo. A poco de nacer nuestro cuerpo registró un deseo, una necesidad, un requerimiento instintivo y se movió. Este carruaje no serviría para nada si no tuviera caballos. Ellos son los deseos, las necesidades, las pulsiones y los afectos. Todo va bien durante un tiempo, pero en algún momento empezamos a darnos cuenta que estos deseos no llegaban y nos llevaban por caminos un poco arriesgados, a veces peligrosos, y entonces tenemos necesidad de sofrenarlos. Aquí es donde aparece la figura del cochero. Nuestra cabeza, nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar racionalmente. El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta, pero quienes realmente tiran del carruaje son tus caballos. No permitas que el cochero los descuide. Tienen que ser alimentados y protegidos, porque ¿qué harías sin los caballos? ¿Qué sería de vos si fueras solamente cuerpo y cerebro? Si no tuvieras ningún deseo, ¿cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje. Obviamente tampoco podéis descuidar el carruaje, porque tiene que durar todo el trayecto. Y esto implicará reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento, y si nadie lo cuida, el carruaje se rompe. Y si se rompe, se acabó el viaje. Gracias. 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 Gracias.